¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segunda jornada de la tarde del sábado en Andújar Flamenca. Una oportunidad para disfrutar de la moda flamenca, de la mejor moda flamenca. Les recordamos, más de 30 diseñadores que llegan de diferentes puntos de Andalucía han apostado por estar hoy aquí en nuestra ciudad. En un fin de semana muy particular, ya decíamos esta mañana, es un fin de semana en el que confluyen la pasarela de Jerez, la pasarela de Huelva y la pasarela de Andújar Flamenca. Así que es un lujo quienes han apostado por estar aquí a traernos lo mejor que saben hacer, sus colecciones de moda flamenca. Un impulso importante el que la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad hace un año más, son 12 ya las ediciones de Andújar Flamenca, para que esto sea una realidad, junto al Ayuntamiento de Andújar, la Diputación Provincial y aquellas entidades y firmas comerciales que hacen posible, con su respaldo económico, que esto sea una realidad. Hace falta mucho trabajo de coordinación para que esto salga. Aparentemente lo que se ve es espectáculo, es diversión, pero detrás, no solo en el backstage, detrás de lo que ustedes ven, hay mucho trabajo, hay mucha organización, muchos nervios, muchas profesionales de la pasarela, muchas modelos, que tienen que estar a punto. Y bueno, cada uno tenemos que hacer aquí nuestro papel. Radio Andújar, con María José Toscano y esta que les habla, estamos intentando llevar a cabo lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, y es reflejarles un poquito de lo que se está viviendo en esta pasarela de Andújar Flamenca. Desearles lo mejor y agradecerles nuevamente a quienes hacen posible este espectáculo, que de nuevo estemos aquí.